Nosotros lo que queremos es trabajar para beneficiar a todos los trabajadores. Ahora sí que es un compromiso que tenemos con ellos, no den balde, ahora sí que ellos tuvieron el voto de apoyo hacia nosotros. Nosotros tenemos ese compromiso de cumplir y es una responsabilidad también para nosotros. Realmente ahorita unos estaban un poco indecisos referente a que todavía por ahí se suscitaba otro cierto tipo de situaciones, pero desgraciadamente realmente aquí ya eso quedó atrás. Ahorita ya lo que tenemos que pensar es en unirnos, en trabajar juntos. A fin de cuentas yo lo que les digo a mis compañeros, vamos a estar aquí trabajando mucho tiempo, entonces tenemos que respaldarnos, tenemos que unirnos para que realmente así podamos salir adelante porque a fin de cuentas esto sigue adelante y no nos podemos quedar con los no excusados. Tenemos que ser equipo junto con la empresa porque esto no lo podemos definir solamente el furro sindicato. En cuanto al contrato colectivo, yo les comentaba, saben que no hay necesidad de irse a pelear, en fin, para que les otorguen atención en la seguridad social, darles capacitación, no pedirles nada a cambio cuando se les sabe, inclusive hay que abrirles las puertas del sindicato, a nadie poder reunirnos, a nadie más que nada. Miren, dentro del comité hay siete secretarías, de esas siete secretarías, bueno yo encabezo una, que soy el secretario general, también encabezo el secretario de Trabajo, y también el secretario de Organización, el compañero Marco Antonio Marino, la Secretaría de Provisión Social, la compañera César Lula Dantes, la Secretaría del Interior, la ocupa la compañera Leticia Basaltúa, la Secretaría de Relaciones, el compañero César Jiménez, y la Secretaría de Finanzas está conformada por lo que es el compañero Salvador Martínez Navarrete, así como también nosotros, dentro de nuestra planilla, también se conforma por un comité nacional, perdón, un comité de justicia seccional, dentro del cual un presidente, un secretario y dos vocales, entre ellos está el compañero Sergio René Iturbide, también tenemos como secretario el compañero Óscar López, como uno de los vocales al compañero Luis Manuel Acosta, y también tenemos al compañero Gerardo Villanueva. Mi nombre completo José Luis, Luna Luna, inclusive soy compañero de aquí del departamento de distribución, me desempeño como operador de distribución aquí en la zona Orizaba, dentro de la subestación Orizaba.